Gaby, quiero repasar un poco los datos de cómo estamos actualmente en el contexto económico entre medio de todo lo que hay del clima político que estamos viviendo. ¿Cómo están los datos sobre todo de pobreza? Mira, se conoció hace pocos días cuánto es la proyección de pobreza en el país, 54,9%, 20% de indigencia, pero hay un estudio que indica que si no estuvieran los planes sociales la indigencia sería mucho más alta, 24,7%. Y hay que tener en cuenta, hay unos datos de la Fundación Fundar, que hace relevamientos en profundidad, de qué pasa con quienes cobran planes sociales. Y la gran mayoría, 8 de cada 10 personas que cobran algún tipo de asistencia social, realiza una contraprestación. Esto es un poco para romper con la idea de que quienes cobran planes sociales no hacen nada. Bueno.